Creí más que no duda de ayer Mi amor y cómo eres que perdí Tan al pelo lo callé Que ni me ha vuelto a morir Una sota y un caballo Volar ese querido en mi alma ¿Quién dijo miedo si para morir así? Amigos les juntaré Una sota y un partida Si me quieren sé querer Si me olvidar sé olvidar No más que un orgullo tengo Que a nadie le sea lugar Que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Amigos les juntaré Un paré Un acción particular Si me quieren sé querer Si me olvidar sé olvidar No más que un orgullo tengo Que a nadie le sea lugar Ay, que la chancla que yo tiro No la vuelvo a levantar Yo que mi amor No más que un orgullo tengo Así me quieren sé